¡Suscríbete al canal! ...sobre la realidad de la parroquia salesiana en nuestra inspectoría. ¡Qué maravilloso que no perdamos la oportunidad de encontrarnos, aun sea desde la virtualidad! Ya que los encuentros físicos no son posibles, nos encontramos para compartir lo que somos y lo que hacemos en nuestras comunidades parroquiales de la Inspectoría San Pedro Claver. Les deseo un trabajo muy fructífero. Los acompaño con mi recuerdo, con mi cariño y con mi oración. Y los invito a seguir fortaleciendo su identidad como comunidades educativas pastorales parroquiales. Comunidades cada vez más centradas en Jesucristo, viviendo la comunión en el Señor y haciendo del proyecto de Jesús, del Evangelio, un proyecto personal de vida y para toda la comunidad parroquial. Que Dios los bendiga y gracias por lo que hacen con tanta creatividad por salir al encuentro de los fieles de la parroquia por los destinatarios de nuestra misión salesiana. Que Dios los bendiga. Los abrazo con mi cariño y mi oración. Queridos hermanos salesianos párrocos y queridas comunidades parroquiales, les estoy saludando para quienes no me conozcan de las comunidades parroquiales, soy el padre Edgar Palacios, el párroco del Santuario del Divino Niño Jesús. Bueno, este saludo cordial después de un tiempo que hemos estado calladitos como la pandemia nos ha querido, calladitos y encerrados. Pero bueno, tenemos nosotros en la agenda el primero de septiembre, día martes, la reunión de párrocos. Y no queremos pasar así inadvertidamente esa fecha, pero desde antes comunicarnos con ustedes. Tal vez han visto ya el video del padre inspector que los saluda a todos ustedes para que recobremos siempre nuestro ánimo, nuestro entusiasmo para llevar adelante la obra que se nos ha confiado. La obra parroquial que el señor nos ha confiado a todos, no solamente al parroco, sino a los queridos feligreses, a los queridos colaboradores más inmediato. ¿Por qué les hablo yo? Precisamente porque el padre inspector ya hace un año atrás nombró el equipo animador de parroquias. ¿Qué somos? Pues aquí el presente humildemente, el padre Fabián Becerra, párroco de María Auxiliadora en Mosquera y el laico Diego Rodríguez que trabaja en la pastoral en la misma parroquia María Auxiliadora. Entonces estaremos comunicándonos próximamente con ustedes. Que Dios los bendiga, gracias por atender a este saludo y que lo puedan compartir con quienes a bien ustedes tengan. Dios los bendiga, el señor los ilumine. Hasta una próxima. Dios los bendiga, gracias por atender a este saludo y que lo puedan compartir con ustedes. Dios los bendiga, gracias por atender a este saludo y que lo puedan compartir con ustedes.